¡Vale! 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 ¡Hooking con Lori Strode! ¡No! 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 El primer partido de Lori ¡Eh! ¡Hay un general! Décimo intento No, segundo intento Por favor, que salga un compañero Que no sean useless Pues mi compañero no está haciendo nada Pues el asesino viene para el estudio Y se va, creo ¿Puede ser que sea el Demogorgon? Pues no lo sé, porque todavía no lo he visto Alejandro ¿Cómo haría el Demogorgon en su mapa? Sí No, es de espíritu, porque estoy oyendo Tío, todavía no entiendo lo de caza menor Supuestamente sirve para que Vean los Cuando estás cerca, vean los totems ¿No? O algo así, en un 45 metros Sí, pero es que está haciendo ruido Se te iluminaba la habilidad Se te iluminaba la habilidad ¿No? Llevo tres cuartos casi La mitad de este Lo que pasa es que está por aquí El combi Se hace un muy buen mapa para el espíritu ¿Sí? Muy corto y... Lo que pasa es que hay dos plantas Para el espíritu es una putada Ya, pero la planta de arriba no tiene nada Es un pasillo Es una putada Que viene para mí Ahora que tengo al generador terminado No queda nada Está muy cerca mío Lo termino Ahí está Ahí está Tú también Hostia pues... 3... 2... 1... Ah, la veo Me la cruza de frente se ha ido Estoy yendo para donde estás tú Sí, yo para donde estás tú Hola Oye un generador aquí Mira, aquí hay un totem Búscalo Por gusto ¿Te lo busque para qué? Mira, porque me sale de los cojones Si no, no necesito para nada ¿Estás haciendo un generador? ¿Es aquí arriba? Estoy tocando la moral La puta mierda esta Siempre me la pongo Y hay muchas veces que no encuentro los totem Tiene para mí, pero no sé por dónde Es aquí Es aquí Es aquí Ah, vale Aquí Voy a quitarle totem ¿Se pira? Se pira ¿Estás reminado todavía? Sí, está cerca a mí ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando ¿Estás con el generador todavía? Sí, que sí, que llevo la mitad Mierda, lo acabo de explotar Y además va ¿Viene? Lo estoy leyendo, pero no Creo que está presionado todavía a alguien Sí, a esa Si vienes para acá lo terminamos Llevo la mitad Bueno Vamos Claudia ¿Dónde está la otra? Quiero una partida Quiero una partida con Lori Jugando contra el Myers El Myers Es un asesino que... La colga en el sótano, tío Es un asesino que no... Que no jugamos mucho contra él, eh Ojo, 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 ojo El Myers Sí, 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 de hecho está en el sótano Pará Está en la escalera Sí, 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 con familia Sube y está en la escalera pará Ah, pero esto hace... ¿Dónde está? Ahí en las escaleras pará Del sótano No sé si está haciendo TP O está... No, está haciendo como que se hace TP Algún sitio, pero no se está yendo Míralo Está haciendo como que se hace TP Pero está parado Pues estoy con el último generador yo Pues yo lo siento, Hattie Está... Está parada en las escaleras, tío Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí 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 No sé qué tal, pero que va Pues nada, sigue ahí Hazle tiempo Haz tiempo, Hattie Haz tiempo que termino el generador Y nos va a morir Va a morir igual Yo no voy a bajar ahí Bueno, porque siempre me toca bajar a mí Así muero yo ¿Es que si estuvieran...? Se ha ido, se ha ido ¿Te ha pegado el ring? Sí, pero nada, se cae ahí para Sí, se cae ahí Tengo ya esto y estoy en la de la puerta Ahora, sigue campeando, máquina Está ahí, está ahí Ha bajado el build, ha bajado el build Con dos cojones, build Pero eres muy tonto Sí, porque Oh, lleva Que lleva, cabullo este Sí, tiempo prestado también Tengo la puerta abierta Tengo la puerta, ese puto amo ¿Venid pa'cá? No, vengo pa'cá Vamos a ir pa'cá Buena No Tú podrías salvarlo, tío No lleva days No, no lleva Nada, pero yo Tengo que irme Me la voy a jugar Lo siento No sé si tiene DS Está la trampilla aquí DS no, es un normal, no es Oh, se ha escapado con el DS Qué puto máquina Bien Pues no sé con qué se ha escapado Pero se ha escapado Se ha ido Se ha ido Se ha ido Se ha ido Tengo que irme 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 Tengo que irme